2 ah ya digo este wey pero mames wey este wey siempre se viste bien chingon wey todo de marca que ande wey mira wey como estas perro lo que se te que trae wey si wey pero pero es falso wey no wey son falsos wey son cosas bien chidas wey no wey no wey no wey mira a ver la caja no wey todo lo de este wey es falso wey poco asi si wey mira a ver que ande wey a ver el relojcillo mira ah wey que amandado wey no te costó wey no te costó wey porque se le despegó ah chinga que pedo wey ya me lo mandeaste wey eh wey si pero trae silicon wey no wey no lo toques wey porque me costo una pinche la nota wey como te costo es que si parece de verdad pero te digo wey no wey desaparece de verdad pero no wey los pinches diamantes estaban pegados wey pero la camisa si se ve que es original la voz si esa es voz de diamantes no wey y luego la camisita tambien vocea wey como ves se ve perrot originelota wey ah no 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 es neta wey se despegan las letras wey tu las pegaste wey tu las pegaste wey no wey no wey como las voy a pegar yo wey no wey no mames no wey no wey porque me quitas wey quiero ver a ver si sirve no wey no te digo que son wey y los tenis wey los tenis se ven que son gucci wey son gucci wey si wey a ver wey a ver wey a 15 bolas es chido no pa es chido no pa es chido no mames wey que es eso wey jajaja jajaja no estas viendo el color ya me lo embarró wey jajaja 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 esta no mames wey jajaja quiero comprar este... jajaja jajaja chinga dice hp jajaja ah si a si el virus es que hay ah como mi frase hay una一樣 ah Ah, está personalizado, o sea feo la marca Tiene un cunchi mentiroso Es mentiroso, se lo dicen Se compra siempre lo más chido, güey Pero... Digo que él son los... Ah, chinga ¿Traí el 16? ¿Es el 16? ¿Es el 16, güey? Sí, es el 16, güey Eh, güey Se le cayó a usted Eh, ya le tomaste mi cámara, güey Me estás desmadrando, güey No mames Este güey es mentiroso, güey ¿Y ahí qué te compraste, güey? ¿Te compraste o qué, pa? ¿Qué es eso? Una camarita porque me quiero hacer fotógrafo, güey Ay, güey ¿Eso se parece de verdad, no? Sí, güey, una foto, güey ¿Crees que sea falsa? Sí, la mina es falsa Le voy a hacer una bromilla a ver si es cierto que es falsa, güey ¿Qué pasa si se cae el agua o qué? Eh, no, no mames, güey ¿Eh? No, no mames, güey ¿Qué? Damele, güey Acabó no sirve, pues no sirve, güey Ah, no, esa mala es falsa, güey Nooo No, no mames En tu mano no servía, güey ¿Qué, y te apuesto? Pendejos, esa sí era real Esa sí era real, güey Esto no, esto, pero esto sí, güey Sácalas, güey No mames No, no chingues, güey Sácalas, güey No, no mames, que sí era real, güey Claro, grito No mames Si era verdad, güey No mames No mames, güey Muchos vatos, sácalas Uno cómo sabe, güey Ay, güey, perdón, güey Es que, pues, tanta cosa falsa, güey ¿Cómo es que se le apagamos, güey? Perdón, güey Eh, tranquilo, güey ¿Se te olvidó el lente? ¿Se te olvidó el lente? ¿Estás bien, güey? No, mames No, mames Sí, güey Ahí, mira Le voy a tomar una foca ¿Te va a decir, güey? ¿Te va a decir, güey? No, sí me traje la falsa, güey Ah, huevo No, la verdad sí la dejé en la casa, güey Ah, güey Que el más se cala libre